Vamos a celebrar Vamos a celebrar su victoria en la cruz Vamos a exaltar el nombre del gran yo soy Y cantar de su majestad Vamos a celebrar a Cristo Jesús Vamos a celebrar a Cristo Jesús Vamos a celebrar su victoria en la cruz Vamos a exaltar el nombre del gran yo soy Y cantar de su majestad Vamos a celebrar a Cristo Jesús Regocíjate por tu gloria Y saltale con tu garganta Con voces de júbilo acámale Eres tu rey y tu salvador Él es tu rey Vamos a celebrar a Cristo Jesús Vamos a celebrar su victoria en la cruz Vamos a exaltar el nombre del gran yo soy Y cantar de su majestad Vamos a celebrar a Cristo Jesús Regocíjate por tu gloria Beatriz Terminando�illito ¡Los 복ios con un menta! Entre un mar a Cristo Jesús Regislando en la cruz Entra Celebrando al Señor Vamos a celebrar A Cristo Jesús Eleva tu voz Vamos a celebrar Su victoria en la cruz Vamos a exaltar En nombre del gran yo soy Y cantar de su majestad Vamos a celebrar A Cristo Jesús Vamos a celebrar A Cristo Jesús Vamos a celebrar Su victoria en la cruz Vamos a exaltar En nombre del gran yo soy Y cantar de su majestad Vamos a celebrar A Cristo Jesús A Cristo Jesús A Cristo Jesús Ven y celebra Ven y celebra Con humil o aré 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 Con humil o aré Ven y celebra Con humil o aré Ven y celebra Con humil o aré Ven y celebra, con júbilo a rey Ven y celebra, con júbilo a rey Ven y celebra, con júbilo a rey Ven y celebra Aleluya, celebramos, oh Señor, con júbilo Tu nombre es rey Júbilo hacia ti, oh rey Voces de júbilo se le van en este lugar Para el Señor Aleluya, Señor Jesús Ven y celebra